Miren, nos sentimos muy contentos y muy agradecidos con las autoridades porque teníamos rato ya con este solarcito sin poder hacer nada. Gracias a que nos ayudaron con este pie de casa. Mi hija es una persona discapacitada. Me gustaría decirle al gobernador que muchas gracias por lo que hace por nosotros y que así lo siga haciendo con más personas y que le estoy mucho, mucho, muy agradecida. Y que ojalá que el día de mañana este bebé que tenemos aquí pueda servirle a la sociedad. Hemos entregado más de 10 mil casas con inversión de casi mil millones de pesos. Es una inversión histórica de parte del gobernador Guillermo Padrés con el apoyo total de los diputados, en este caso del diputado Javier Neblina, para que el Estado, para que el gobernador tenga los recursos, para que familias como las de ahorita se vean beneficiadas y tengan por fin una vivienda. Hay muchas familias en nuestro Estado que sin el apoyo, en este caso del diputado Javier Neblina, del gobernador Guillermo Padrés, le fuera imposible tener una vivienda como la que vamos a entregar ahorita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!